¡Suscríbete! Bueno, para nosotros es un enorme orgullo poder contar con alguien como vos, que tiene esa calidad humana que te permite, bueno, acercarte, digamos, al llano para explicarnos cosas muy, muy complejas, porque vos te dedicas al estudio, nada menos, y al análisis de la mafia, la mafiosidad. Y, bueno, en nuestro país y en nuestra región estamos atravesados de esto. Queríamos, por eso, conversar con vos sobre estos temas. Con mucho gusto. Sí, sí, sí. Sí, hay que empezar, digamos, dando una buena noticia. Efectivamente, todos los países cuentan más o menos en sus territorios con organizaciones mafiosas, y en este sentido la Argentina no es una excepción. O sea, no puede serlo. También tiene organizaciones criminales, tipo mafioso, activas en el territorio nacional. Eso me parece una buena noticia. Bueno, activas en el territorio nacional, y como la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo ha señalado, esa mafia judicial, que, bueno, que activamente se ha dedicado, integrando una figura extraña para nuestro derecho, que es el lofer, pero que significa esa guerra judicial y mediática contra los líderes populares, y ella, contra ella específicamente, como principal líder del movimiento nacional y popular. Sí, igual me parece que la locución, la última locución de la vicepresidenta, luego de haber escuchado toda la Argentina, la condena, que se propinó el Tribunal Federal Número 2 en lo penal, si no me equivoco, escuchamos esa alusión, y ella se autocrítico, me parece, diciendo que había usado categorías impropias o limitadas, en todo caso, para pensar lo que estaba pasando en la Argentina, y dijo, he usado la palabra lofer, que efectivamente refiere a una guerra jurídica, y dijo que la acompañó también con otra definición para explicar lo que pasa en la Argentina en los últimos tiempos, que es la de partido judicial, y para reforzar efectivamente lo que pasa en el territorio nacional, en la vida política, en la vida social, y en la vida institucional, en la vida de los poderes, dijo que era pertinente hablar menos del lofer, del partido judicial, que de mafia. Y habló efectivamente de un poder paralelo, de un Estado paralelo, el Estado legal, y repuso esa categoría, porque según ella efectivamente tenemos esos dobles poderes que se balancean entre lo legal y lo ilegal, que empalman, logran anudar prácticas legales e ilegales, son operatividades y racionalidades que explican la vida política, la vida social y la vida institucional de la Argentina. Yo creo que tiene razón, y cuando hablamos de mafia, efectivamente nombramos un doble poder. Nombramos un Estado oculto, un Estado paralelo al Estado nacional, y paradójicamente nexado, vinculado con el Estado. O sea, un Estado paralelo que se inquista en el Estado legal. ¿Y por qué a las mafias le interesa el Estado? ¿Por qué a las mafias, que son expresiones de la ilegalidad, le interesa la legalidad del Estado? Porque todo Estado, nación, es fuente de negocios, es un aparato que construye sentido común, y además el Estado es el único organismo capaz de llegar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas que constituyen una nación. Y luego, otro elemento altamente significativo, altamente relevante, cuando hablamos de mafia, es el método mafioso. De hecho, cuando nombramos esa palabra mafia, no nos referimos a cuestiones de índole étnicos, sino nos referimos a un método. Y ese método, que efectivamente vemos desplegado en la Argentina, es el uso sistemático de la violencia. Es el uso sistemático de la intimidación, del terror, del homicidio, de la vendetta. Y las organizaciones mafiosas, a través de este método, aspiran básicamente a firmar su propia contracultura. Y la violencia activa en la vida política, en la vida social y en la vida institucional argentina, se activa, indudablemente, en contra de la vicepresidenta de la República. Pero no solamente en contra de eso. Miren, hace muy poco, en el Congreso de la Nación, y más concretamente en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados y Diputadas, vimos efectivamente una forma sistemática de violencia desplegada en el corazón de esa institución, de esa institución, digo bien, en contra de Cecilia Moró, de la presidenta del Congreso. Y vimos escenas... Brutales, escenas indonescas, brutales. Brutales, descarnadas, vergonzosas, desplegadas efectivamente por la bancada vinculada con el PRO, con la propuesta republicana, con la bancada cambienita. Y las mafias efectivamente, cuando despliegan ese uso sistemático de la violencia, aspiran a articular un poder. Que, como decía antes, es un poder muy poderoso, porque anuda cuestiones que tendemos a pensar de manera opositiva. Lo legal con lo ilegal. Eso es el elemento fundamental, digamos, que explica la presencia y la acción mafiosa. Y luego, cuando una organización mafiosa despliega violencia, en realidad está desplegando poder. Y lo hace siempre con una finalidad. Es condicionar a su adversario, eliminar a su adversario, y ese adversario puede ser económico y puede ser político también. Y miren, una forma de la violencia mafiosa, de la aniquilación, es lo que se llama la vendetta en italiano. Bueno, ¿y cuándo se activa la aniquilación? Cuando una organización mafiosa, sea cual fuere, tiene el interés de desplegar un poder hegemónico sobre un territorio. Bueno, podemos efectivamente decir que en la Argentina hay un poder mafioso que opera según el método mafioso que acabo de describir y que pretende, de alguna manera, desplegar un poder hegemónico sobre la vida social, la vida política y la vida institucional. Estimado Roque Carbone, le habla Alejandro Ananía, y recién nos comentabas sobre el método, ¿no? El método que es característica de la mafia. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuál es el método que se utiliza o que han utilizado los países para salir de esta encerrona mafiosa? O sea, más considerando que, al menos en el nuestro, están en los más altos cargos del Poder Judicial, ¿no? ¿O qué método, o qué estrategia nos puede llegar? Ojalá, digamos. Rocco, Rocco. Corrijo, dije Rocco, Rocco Carbone, perdón, ¿eh? No, 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 no me refería a eso. Me refería a que ojalá estuvieran solo inquisados en el Poder Judicial. Están inquisados en toda la vida institucional, me parece, en la vida social y en la vida política. Pero bueno, tomo la pregunta y que me parece muy interesante y trato de responder. Pero permíteme, Alejandro, ampliar una idea. Que cuando hablamos de mafia, nombramos siempre tres dimensiones. Y esas tres dimensiones se intersectan una con otra. La primera dimensión, cuando hay una organización mafiosa, es efectivamente la organización de la estructura represiva. Como decía antes, no hay mafia, sino hay violencia. Ajá. Y cómo se constituye, cómo se organiza la estructura represiva. En la Argentina, me parece que se constituye sobre la base de dos actores concurrentes. Un actor es el poder político, o un segmento del poder político, y otro actor es el que nombra voz, un segmento del poder judicial. El Tribunal Federal, lo penal número dos, o por ejemplo, esos actores judiciales que escuchamos hablar a través de la filtración de un chat de Telegram. La segunda dimensión, que concurre con la primera, es la organización de la teoría de la información y la comunicación. Y esto se constituye sobre la base de tres actores. Los medios masivos de comunicación, la mediaticidad monopólica, las telecomunicaciones y los servicios de inteligencia. Luego, la última dimensión, que concurre efectivamente para describir ese plano que se llama omafia, es la instauración de una economía criminal, que es legal e ilegal. Bueno, me parece que estos actores están desplegados en la vida social, en la vida política y en la vida institucional nacional. Ahora, ¿el Estado argentino puede hacer algo respecto de estos poderes que funcionan en el territorio nacional? Como decía antes, en la esfera judicial, en la esfera política y en la esfera institucional. Si uno mira la experiencia italiana, Italia es un país que tiene cuatro organizaciones criminales, tradicionales y ancestrales en su territorio, que tienen algo así como 200 años de historia, en realidad un poco más. Efectivamente, si tomamos en consideración esa experiencia histórica, vemos que los Estados pueden hacer algo respecto de las organizaciones mafiosas. Y lo que pueden hacer es fragilizarlas. O sea, tratar de volverlas un poquito menos poderosas de las que en realidad son. Sobre todo si se logran afectar su poder económico. Pero si se toma en consideración la experiencia italiana, la enseñanza es que efectivamente un Estado no es capaz de desarticular las organizaciones mafiosas. Sí, fragilizarlas. Porque como son organizaciones que operan al mismo tiempo en el ámbito de la política, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las instituciones, se puede afectar su poder económico a través de la tipificación de una asociación mafiosa, por ejemplo, que es el caso de Italia, es el caso de los Estados Unidos, y lograr afectar un poquito su poder económico. Pero realmente son organizaciones que no es sencillo desarticular. Primero porque son funcionales al Estado liberal y al Estado burgués y al Estado capitalista. O sea que los Estados capitalistas, liberales y burgueses, el Estado moderno necesita de esas organizaciones. Son organizaciones que aceleran la forma del capitalismo, pero al mismo tiempo si un Estado se lo propone puede contenerlas, puede fragilizarlas, puede de alguna manera condicionarlas. ¿Y por qué el Estado tiene esa capacidad pero es una capacidad limitada? Porque un Estado-nación, un Estado-nación moderno, opera sobre un territorio, la frontera de un territorio. El Estado-nación argentino opera sobre el territorio, sobre la geografía argentina, dentro de sus fronteras. En cambio, las organizaciones criminales mafiosas son internacionales, globales e intercontinentales. Esto quiere decir que operan sobre distintos territorios al mismo tiempo. Entonces son poderes mucho más poderosos de los Estados y que tratan de erosionar a los Estados-naciones. ¿Por qué? Para ponerlos a su servicio. Y ponerlos a su servicio quiere decir ponerlos a disposición de los intereses de minorías intensas. Esto quiere decir disponerlos al mismo tiempo, disponer a los Estados en contra de la grande mayoría y transnacionalizar los Estados. Y un Estado puede ser conducido por fuerzas políticas emancipadoras o fuerzas políticas reaccionarias. ¿Y por qué, digamos, la vicepresidenta es un sujeto afectado por fuerzas mafiosas? Porque efectivamente la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, integra un campo, que es el campo popular, conduce de alguna manera el campo popular, y cuando va con una lógica propia de la mafiosidad, y dice ponerlo en contra de los campos nacionales y populares. Estimado Rocco Carbone, ya estamos por entregar el segmento, se cortó un poquitito, pero estabas comentando, redondeando tu concepto, por qué Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, bueno, al conducir el campo popular, o una fuerza mayoritaria dentro del campo popular, es objeto de la, bueno, del ataque de esas fuerzas, con esas características mafiosas que estabas destacando. Si querés reiterarlo para poder cerrar el segmento. Sí, cómo no, espero que se escuche bien. Yo escucho también como algunos ruidos, pero trato de ser sintético. Las fuerzas mafiosas atacan a las singularidades y a los liderazgos populares, porque estos son barrera de contención en contra de las fuerzas mafiosas para conducir estados en función de los intereses de la grande mayoría. Y los poderes mafiosos, en realidad, quieren apoderarse de los estados para servir a sus propios intereses, que son intereses minoritarios, de élites, de clases muy contenidas, y cuando se apropian de los estados, lo vuelven, lo disponen en contra de la grande mayoría. Y los intereses de la grande mayoría están representados por fuerzas nacionales y populares. Y esto que digo tiene vigencia en la Argentina y vigencia en toda la América Latina. De hecho, en los últimos golpes de estado del siglo XXI y del siglo XX, vimos efectivamente que investiduras oscuras atacaron permanentemente a los líderes y a las lideresas de los campos nacionales y populares para procrearse de estados y volverlos en contra de las grandes mayorías populares. Tenemos que agradecer este contacto que esperamos que no sea y no será el último porque nos quedan muchísimas cosas para seguir conversando con vos, pero has marcado los ejes con claridad acerca de la necesidad de salir de este formato de estados burgueses, de estados cooptados o tan fácilmente cooptados al alejarse precisamente del pueblo y acercarse entonces a esas fuerzas oscuras que los subordinan, que los someten. Te agradecemos nuevamente, Rocco Carbone, por este contacto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.